¿Duchas, baños? ¿Cómo eran los dormitorios? Era un pabellón muy helado, deteriorado, no tenía cielo, y duchas no teníamos ni baños, teníamos que salir al campo para hacer. ¿No tenían calefacción? Nada, nada. Después con el tiempo pusieron, al año siguiente pusieron un pabellón con calefacción, pero los primeros meses fueron... Muy duros, me imagino, ¿no? Terribles, sí. ¿Y cómo lo hacían para mantenerse física, psíquica y emocionalmente enteros con ese frío extremo? Sí, no, 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 no. Los sacaban a trotar, hacer ejercicio, los primeros tres meses estos son los más duros que se había aquí en el conflicto. Y lo soportamos, pero andábamos, uff. ¿Y la ropa? ¿Qué tal era la ropa? La ropa buena, sí. buena ropa y bien, mucha ropa ropa interior teníamos que andar con dos paredes de calzoncillos largos, dos camisetas y después camisas, chombas y la chaqueta guerrera pero los primeros meses son muy duros y hay que soportarlos ¿Usted cuando le dijeron va a ser destinado a Tierra del Fuego ¿Usted sabía dónde venía? No tenía idea de dónde Mapa, no vio antes de venir No, nada Es que no hayan medios para verlo Yo era de un punto cerca de aquí Cuando lo inscribí Yo quería hacer el servicio para saber qué era escuchaba el servicio militar y quería saber qué era hacer el servicio militar Tenía un hermano yo mayor que era amigo del médico que los revisaba que era el visto bueno si veníamos o no veníamos Y él siempre me decía ¿Querés que te saquen el servicio? Yo hablo con el médico no hay que irte a chapastar No, le dije yo quiero hacer el servicio Y cumplí el sueño de hacer el servicio pero no sabía que veníamos aquí tan lejos ¿Se hubiera sabido cómo era? ¿Hubiera venido? Si hubiese sabido que era tan helado no hubiera venido O a lo mejor no hubiera venido a este lugar pero hubiera preferido ir a otro pero usted igual quería hacer su servicio Yo quería hacer el servicio pero no sabía que lo iban a tirar para acá tan lejos y sin ver a la familia en dos años durante todo el tiempo que estuvimos aquí porque pasó lo del 11 y no pudimos viajar Tenían permiso para ir a visitarla en septiembre de ese año Justo pasó lo que pasó Y ahora que está después de tantos años vuelve a Tierra del Fuego y pudo entrar al regimiento y todo y ahora ve todos los cambios que se han producido en él Muchos cambios Muchos cambios ¿Usted cree que hubiera sido interesante como un encuentro generacional entre ustedes y los nuevos concriptos que acaban de llegar al regimiento? Fue muy linda la experiencia que tuvimos Yo me emocioné cuando vi la carita de niños que están con asustaditos Pero a casi la mayoría le dimos con los que pudimos conversar darles aliento, darles confianza para que estuvieran tranquilos y que fueran obedientes con los superiores para que no los castigaran Sí, porque ellos vinieron recién llegando y ustedes se encontraron con ellos, ¿no? Qué lindo, igual, ¿no? Sí, llegaba el día antes Tiene que haber sido súper emotivo para ustedes Emotivo, sí Yo me emocioné mucho Como ahora Como ahora de puro recordar Sí ¿Volvería a repetir esta experiencia? Sí, de todas maneras ¿Les sirvió realmente? Mucho ¿En qué? Mucho, en todo ¿En qué sirve hacer el servicio militar? A los varones, especialmente Bueno, responsabilidad Educación Y muchas cosas más que posiblemente no la habría aprendido Si no hubiese hecho el servicio militar No la habría aprendido Aquí aprendí mucho ¿Y conservas amigos todavía de esos años? Nosotros los juntamos allá siempre Este grupo que andamos siempre Tenemos una casa de un amigo que no pudo venir Los juntamos casi todos los meses Y hacemos pichanga y lo pasamos bien Qué bueno Dele todo nuestro cariño a todos los que no pudieron venir El próximo año las puertas están abiertas Muchas gracias Sería lindo que Que todos los años pudieran acompañarnos Y organizar algunas actividades ya más emblemáticas Respecto a la historia de todos ustedes Y gracias por llevar a Tierra del Fuego en el corazón Muchas gracias a ustedes por la oportunidad De haber expresado nuestros sentimientos Y nuestra experiencia que tuvimos al venir de nuevo a Tierra del Fuego Se lo agradezco en nombre de todos mis compañeros De nada Aquí estamos Haciendo nuestro trabajo y lo que nos gusta Es lo más importante Eso es importante Recuperar la memoria Recuperar la historia Que no vengan de afuera a decirnos qué pasó Que sean los propios Las propias personas que la vivieron Quienes nos las relaten Así que cuando quieran volver Avísenos nomás Y aquí lo vamos a estar esperando Muchas gracias Gracias Vamos a matar el contacto Sí, sí, de todas maneras Con el Héctor siempre conversó Porque era uno de mis buenos amigos que tenía allí Ah, Héctor Morales Que es el único Cuando se llama Tengo entendido que es el único Que queda en Tierra del Fuego Él creo que es el único El único que queda en Tierra del Fuego Hay otro Pero no recuerdo Quién es El que quedó allá Y sigue siendo Patria Es muy valiente Él, ¿no? Sí, es muy valiente Porque estar aquí Guau Está establecido Dicen que es Tierra Solo para valientes ¿Usted está de acuerdo Con ese dicho? Sí Tierra para valientes Sí Un gran amigo De Héctor Morales Bueno Y ayer estuvo De cumpleaños también Sí, pues si no sabíamos Cuando veníamos llegando Yo no quise robar el número Para avisarles Porque Me podía traer complicaciones Pero igual Él está muy feliz también De haberlo recibido Y todo Sí, se portó a la pinta Él es así Un hombre muy solidario Muy bueno Por eso le dijimos Que cuando fuera para allá Lo vamos a atender Como se merece Yo le ofrecí mi casa O es que cuando Abro por teléfono Si algún día vení Ví a un tal parte Para que me visite Y si voy a ir a recibirlo Cuando llegue Intercambio de De todo Ya Muchas gracias De nada